El espacio de formación de dos años en Rectores Líderes Transformadores generó en mí un montón de inquietudes, expectativas, cambios y definitivamente transformaciones. En el municipio de Envigado, a partir de esta formación, los rectores nos hemos empoderado de un montón de competencias directivas y sobre todo pensando en ese rol de líderes pedagógicos. Fue un momento de capacitación supremamente importante e inolvidable.